Pues nada chicos, al final no pudo ser la final soñada entre Argentina y Chile Pero bueno, confío en vosotros chilenos para que hoy ganéis a Perú y destrocéis a Brasil muy fuerte en la final Y así consigáis el tricampeonato, o sea, vamos a ver hoy el partido entre Chile y Perú Yo pienso que Chile tiene una selección superior a Perú, pero bueno, nunca se sabe Veremos a ver también si nos sorprende Perú o no Ya os digo, espero que no, quiero que gane Chile, vaya Tenemos a Brasil finalista, vimos ayer el partido que lo tendréis en el canal entre Brasil y Argentina Tenéis ahí el vídeo reacción por si queréis echarle un vistazo, si queréis ver mis lloros Y nada chilenos, confío mucho en vosotros, tenéis que ganar el tricampeonato sí o sí Bien chicos, pues nos vamos a la aplicación de OneFootball para ver las alinaciones, vale Tenemos aquí a Arias, a Isla, Medel, Maripan, vale Hostia, juega a Aránguiz, Pulgar, Vargas, Sánchez, Funtarida, Vidal, vale Me gusta la alinación de Chile, me gusta, me gusta Eso sí, me gustaría ver a Junior, Mbappé, Fernández, a ver qué tal se desenvuelve en esta semifinal Que muchos lo llamáis así, queréis que haga un vídeo de él Así que nada, quiero ver un poquito más de él, a ver qué tal Y atención con Perú, que tengo ganas de ver a dos jugadorazos que tiene Perú Que son Edison Flores y André Carrillo También jugadores que me pedís mucho, para los que me veáis que seas de Perú Vamos a ver qué tal se desenvuelven, también quiero ver a ver si hacen regates o no Nunca los he visto jugar así en plan un partido oficial, por así decirlo Así que tengo muchas ganas también de ver qué tal son Recordaros que tenéis la aplicación de OneFootball totalmente gratuita en la descripción Donde podéis ver cosas como esta, ¿vale? De la Copa América En la tabla de goleadores, por ahora Firmino lleva dos goles Vargas dos, Alexis Sánchez también dos Veremos a ver quién marca hoy en Chile y se pone por delante Estaría bien que marcara a Vargas Sería otra Copa América donde consigue la bota de oro Así que vamos a ver si marca algún gol No te creo No, 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 no me jodas Ay, la hostia, cómo ha empezado Perú, chaval Ay, la hostia Qué buena Gol Pensaba que había entrado, tío, pero... Bueno, bueno, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos Siete minutos de partido, ha tenido una gran ocasión Perú Ahora, la ha tenido clarísima Aránguiz, tío, la ha tenido clarísima Aránguiz Me cago en la... La he intentado ahí ajustar, tío, ay, qué pena Pero bueno, va bien la cosa, ¿vale? Ha sido una gran ocasión Pinta bien esto No, 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 no Ay, Flores, menos mal que le ha tirado fatal, coño Puto Flores, tío Con las cinco de skill Fuera No, no, no No me jodas, tío No me jodas No, no, o sea, esto es una broma Esto es una broma Es que esto no me jodas, tío Es que no, 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 no O sea, no Lo estoy flipando, chicos Estoy puto flipando ahora mismo No, que coño No es fuera juego Ya está, gol de Perú Flores Hola Soy un puto gafe de mierda, tío No, no, es que no No te puedo creer, tío No te puedo creer No te puedo creer Encima Edison Flores, ¿sabes? Es que se ha hecho daño, tío Se ha hecho daño Vidal en la jugada Se ha hecho daño Vidal Y no ha podido Ay, la hostia Que se ha hecho daño Vidal Encima, no me jodas Lo estaba diciendo, ¿sabes? En plan Me está sorprendiendo mucho Perú Verás tú las risas Pues toma en la boca ¡Qué buena! Venga, coño Se puede Confío Confío en Chile Coño Ya está Han marcado un gol Perú Intentando el gol olímpico, tío Como yo en FIFA, ¿no? No hay huevos a meterlo Sin palabras Sin palabras Sin palabras Sin palabras Sin palabras Sin palabras Es que estaba mirando hasta Twitter, estaba mirando Twitter a ver qué decía la gente ¿Por qué sale? ¿Por qué sale Arias, tío? ¿Por qué sale? ¿Por qué sale, tío? Es que no lo entiendo, ¿qué coño, tío? ¿Qué le pasa a Chile? ¿Qué le pasa a Chile, tío? ¿Qué le pasa, coño? ¿Pero qué es esta mierda? ¿Pero qué es esto que estamos viendo, por favor? Es acojonante, ¿pero qué le han hecho a Chile, tío? Esto no es Chile, coño, ¿pero esto qué es? Joder Es que de verdad, o sea, me han dado la boca, los de Perú me habéis dado la puta boca, ¿sabes? Por haber dicho que Chile es mejor selección, que lo sigo diciendo, me parece mejor selección, lo siento, es lo que pienso, es mi opinión Pero en este partido Perú se merece ganar Es que estoy flipando, tío, ¿qué pedazo de mierda ha sido esa, tío? Es que estoy flipando, loco, estoy flipando Suelta la llave, te la va a quitar Bien ¡Vamos! ¡Me cago en la puta! ¿Cómo está defendiendo Perú la madre que los parió? Joder, ¿cómo? Bueno, 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 ¿cómo corre? O sea, de Grefg, está jugando de Grefg en Perú ahora mismo ¡Qué bien! No, joder Un pelín más alta, más fuerte, tío Nada, acaba la primera parte del partido, chicos Yo creo que Perú está siendo la selección que más daño está haciendo a Chile En todos los partidos que he visto de la Copa América Sin duda es Perú la que más ha hecho daño a Chile Y no sé, da igual, es la primera parte Lo está haciendo muy bien Perú, ¿vale? O sea, lo está haciendo realmente muy bien Perú Pero yo sigo confiando en Chile, ¿vale? Yo creo que esto se puede remontar y que puede pasar al final Así que veremos a ver la segunda parte Chicos, una pena Se ha hecho bastante daño Flores en una jugada Se lo llevan en camilla Una pena porque de verdad estaba siendo quizás el hombre del partido Se la estaba sacando muchísimo De verdad, increíble ¡Ay, qué buena! No, no me jodas, tío No me jodas otra vez con los palitos, ¿en serio? Vamos a estar como ayer con los palitos, ¿en serio? Joder, qué mala suerte, macho, de verdad Acojonante, ojo Ah, no, no es nada No, no, no Madre mía, la que acaba de fallar Pero madre mía, la que nos hemos salvado ¡Hostia! ¡Ay, la hostia, el paradón del portero de Perú, coño! ¡Hay llegada! ¡Vamos! ¡Vamos, Vargas! ¡Por favor! ¡Vamos! 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 No te creo, tío Ha hecho Higuaín ahora mismo Ha hecho Higuaín Ojo, porque puede haber VAR Porque si es verdad que Joder, han parado bastante a Vargas A ver si dice algo el VAR Porque podía ser roja Dicen, no sé yo si para roja Quiero ver la repetición A ver, lo ha hecho muy bien el portero peruano También ha aguantado bastante bien O sea, a ver, tampoco ha hecho Higuaín O sea, lo de Higuaín fue peor, quiero decir Nada, nada, nada No, no se revisa ¡Chuta! Tío, es que qué mala suerte, coño, también No Golazo 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 Ya está Golazo Ha sido un golazo No puedo decir nada más Ha sido un golazo, tío Ha sido un golazo O sea, se ha ido del portero de Arias y todo O sea, ha sido un golazo No, no, y fuera de juego Se va del portero Puto golazo Puto golazo que acaba de marcar ahora Perú Ya sabéis que me encantan estos goles de... Bueno, se va del portero O sea, se va de Arias, genial Golazo de Perú Hostia, yo creo que ha sido un golazo que ha sido un poco penalti, ¿no? A ver, la repetición Hostia Hostia Joder, ese ha sido penalti Oye, 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 oye El VAR O sea, que ya ha perdido Chile, ¿no? Pero es penalti, o sea, quiero decir No me jodas Lo han pitado, ¿no? El VAR Hola Vale, vale, están pidiendo el VAR O sea, no me jodas, tío O sea, penalti Pero como un castillo, tío Acojonante Por lo menos y ya está, tío Ya que marque de penalti Chile Pero ha sido penalti clarísimo No me jodas, vaya Vale, lo va a tirar Vargas Pues sí Pues mira, por lo menos A ver si se puede llevar la bota de oro, tío Por lo menos algo, ¿sabes? Venga, va, tío Mételo por lo menos No te creo No te creo, tío No te creo Esto es una broma Esto es una broma Esto es una broma, chicos Esto es una broma Esto es una broma No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío Acaba el partido No me lo creo, tío ¿Qué es esto? Pues nada, chicos Estoy, de verdad Estoy flipando Seguramente muchos de vosotros Los chilenos estaréis Igual que yo Estaréis flipando Yo, de verdad No me esperaba para nada Un 0-3 de Perú Me ha callado la boca Perú ¿Vale? Para los que seáis de Perú Que me estéis viendo Me ha callado la boca Vuestra selección Ha jugado bien Ha marcado golazos Vuestro portero es Jesucristo Me encantaba Es brutal Ha hecho un maldito partidazo Luego de Isón Flores También me ha gustado mucho Carrillo nunca lo había visto así Jugar con la selección Pues mira No me ha gustado tampoco mucho Flores se la ha sacado Una pena que se la hayan llevado En camilla Y nada Enhorabuena a Perú A los peruanos De verdad O sea, pues mira Ojalá ganéis la Copa América Perú lleva sin jugar Una final de Copa América Yo creo que a lo mejor Más de 30 años Si no me equivoco Desde el 61 65 puede ser Por ahí En esas fechas Yo creo Pues mira Ojalá ganen De verdad Ojalá Perú gane Gane esta Copa América Tío O sea, me gustaría Ahora que ganara Perú Pues ya os digo Yo lo siento Pero yo No quiero que se la lleve Brasil ¿Vale? No quiero que se la lleve Brasil Ahora mismo Brasil No me gusta mucho Prefiero que la gane Perú Pero muy fuerte Al final No se ha podido Conseguir esa final Que yo quería Entre Chile y Argentina Si se van a ver las caras En esta Copa América En el tercer y cuarto puesto Es que no, no, no Ahora mismo No creo que haga Videoreacción de ese partido Seguramente lo vea Pero no haré No haré nada Seguramente Chilenos no pasa nada Seguís siendo los bicampeones O sea, es algo histórico Lo que habéis conseguido Ganar dos Copas Américas Consecutivas Habéis estado a puntito También de llegar a esta final Y nada chicos De verdad No se para vosotros Que como ha sido este partido Como habéis visto A esta selección chilena En este partido De verdad Es que estoy flipando todo Y así que no me lo creo Y encima aquí abajo En los comentarios También jugadores Que queréis que reaccione De Chile Me estáis pidiendo mucho Aranguiz también Y no sé chicos Voy a dejar hasta aquí El vídeo Es que estoy flipando De verdad De dejar un like Un F Por Chile En los comentarios De verdad Otra vez Enhorabuena a Perú Y nada chicos Nos vemos próximamente En un nuevo vídeo Adiós